9.12 estamos de vuelta nosotros aquí en la mañana de 5 días con las informaciones que por supuesto queremos compartir con ustedes ya en esta franja horaria, saben que siempre estamos con entrevistas muy interesantes y hoy queremos compartir con Julieta Arce, ella es gerente de marketing en Nisei y que han tenido la chance también de tener este galardón, hablamos de las empresas proveedoras de este año 2023 en la categoría proveedor de equipos de tecnología y Nisei que está generando un impacto interesante y cada vez con más presencia. Un gusto saludarte Julieta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes ahora en vivo y la verdad que es un gran orgullo para nosotros como empresas ser reconocidas por nuestros clientes como el top en proveedores de productos de tecnología y estamos muy contentos de estar aquí. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo recibieron un poco esta distinción? Te cuento, nosotros, la verdad que en Nisei nosotros somos especialistas en tecnología, tenemos más de 42 años de trayectoria en el mercado, somos distribuidores de Sony, Canon, Nikon, Blackmagic, muchísimas otras marcas en la categoría de fotografía y video, asimismo somos resellers autorizados de Apple y referente en la teoría de electrónicos en general. Esto la verdad nos lleva a trabajar fuertemente en el entrenamiento de nuestros asesores de venta, contamos con especialistas en las diversas áreas que ayudan al cliente en la toma de decisiones de su portfolio que pueda satisfacer mejor sus necesidades. La verdad que este galardón lo recibimos con un gran cariño, con mucha alegría, porque refleja todo el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace años ya, trabajando en conjunto con nuestros clientes, tanto como B2B como B2C, ¿verdad Juan? Ahora bien, esto me imagino que también es una alegría del esfuerzo que vienen trabajando como equipo, ¿no? Sí, así es, pues es que nosotros nos encontramos constantemente con exigencias, ¿verdad? Hay necesidades distintas que nos llevan a ser mucho más creativos para nuestros clientes. Entonces siempre estamos buscando nuevas fórmulas de trabajo, nuevos procesos de gestión, trabajamos muchísimo con la flexibilidad, la verdad que eso es algo que ya viene arraigado en nosotros y ese enfoque que tiene el IC en la satisfacción del cliente son las fortalezas más grandes que tenemos como empresa. Ahora esto nos permite mantenernos firmes como referentes en este rubro. Ahora bien, viene trabajando tiempo a esta parte con un gran impacto y esto me refiero a tener también la presencia en el momento de decidir por un equipo tecnológico y por todo lo que es un soporte a la hora de necesitar esto. Esto me imagino que también lleva un gran compromiso en no solamente la calidad, sino que también en la postventa y todo lo que implica esto, Julieta, ¿no? Sí, así mismo, Juan. Nisei es una empresa con raíces japonesas, ¿verdad? Y dentro de nuestro ADN como cultura nipónica está el servir bien. Esto siempre nos lleva a buscar mejoras continuamente, entrenando a nuestros colaboradores, escuchando principalmente a nuestros clientes, porque muchas veces ellos mismos encuentran cosas que nosotros mejoramos y eso es lo que tenemos mucho con nuestros asesores, de tomar mucho lo que nos dicen nuestros clientes, atenderlos con calidad y con empatía principalmente, y eso nos permite, la verdad, crecer. Esta también me lleva a consultarte el hecho de la gran apuesta que han hecho en una casa aquí en Asunción. Sabemos que originalmente estaban apostados en Ciudad del Este y trabajando muy bien también en eso. ¿Cómo ha sido un poco la recepción de este local que ya genera también un elemento icónico aquí en la ciudad de Asunción, en la zona del eje corporativo? Sé que, Juan, nosotros abrimos la tienda de Asunción en diciembre de 2020, en plena pandemia, y fue una de las más grandes apuestas de la empresa, para que veas también cómo Nisei mira y apuesta al país como fuente para poder seguir creciendo ahora. Y en plena pandemia, nosotros ya veníamos ya con la idea de abrir Asunción, nunca estaba dando y se dio. Y abrimos en fines de diciembre, recuerdo que era antes de Navidad, y fue increíble la recepción que tuvimos del público Asunceno. Muchísima gente fue a la tienda, me acuerdo que era un 23 de diciembre. Nosotros abrimos el 24 recién, y el 23 estábamos montando la tienda, y muchísima gente que iba y decía, no, quiero comprar, por favor. Increíble, porque nosotros nos sentimos tan orgullosos de que la gente nos reconozca, porque nosotros sabemos que es totalmente distinto el mercado de frontera con el mercado de la capital. Y nos quedamos sorprendidos de cómo mucha gente nos reconocía, y cómo nos buscaba, y el buen impacto que tuvo eso en la gente. Al fin está Nisei acá en Asunción, ahora nos manda mensajitos diciendo, ahora no hay una encarnación. Y eso, la verdad que nos deja muy contentos, y sabemos que muchísimo tenemos por mejorar todavía, que ya tiene tres años la empresa, así que sabemos que hay un montón de cosas que todavía tenemos que adaptarnos, y el público es el que nos ayuda, el que nos sigue, y que nos recomienda cosas que vamos mejorando. Y en eso somos buenos, por suerte, y entonces así es como trabajamos en reforzar la atención al cliente. ¿Me das un poco pie para conocer también esas proyecciones? ¿Cómo están viendo la posibilidad de expandirse en otras localidades y en otros territorios? Inicialmente, nosotros queremos fortalecernos en Asunción y mantener acá la casa matriz en Ciudad del Este, y llegamos a todo el país, igual Juan con ICI.com, cuando hablamos de cliente final, también cuando hablamos de cliente B2B, nosotros lo enviamos a todo el país. Y hoy nuestro fuerte está en eso, enfocarnos en el e-commerce para el resto del país donde no tenemos tienda. Entonces vamos a reforzar nuestra atención, nuestros centros de experiencia en Asunción, en Ciudad del Este, y para el resto del país vamos a llegar con ICI.com. Qué bueno, eso me parece también fortaleciendo ese canal importante que mucha gente ahora ya apuesta directamente por lo digital, ¿no? Sí, así es. Nosotros venimos desde 2015 ya trabajando con el e-commerce, y la verdad que a todos en la pandemia, a la mayoría de las empresas las agarró desprevenidos. Nosotros, por suerte, ya veníamos ya trabajando de antes, y la pandemia nos ha ayudado a expandirnos terriblemente en el e-commerce. Hoy tenemos una fuente de ingresos muy importante. Cuidamos muchísimo a la gente que compra con nosotros en el e-commerce, y lo bueno es que la ventaja que tenemos en el e-commerce es que hay muchísimas otras categorías que naturalmente no entran en nuestra tienda, como muebles, heladeras, electrodomésticos, en general, que no entran en nuestras tiendas, y nosotros sí lo vendemos mediante el e-commerce en un formato marketplace cerrado, donde nosotros, como en ICI, controlamos desde la compra hasta la recepción del producto por medio del cliente, y así aseguramos que la experiencia sea la que nosotros buscamos. Entonces, ese es el beneficio que tenemos en el e-commerce. Tenemos muchísimos otros productos que no llegamos a tener en la tienda y que el cliente puede llegar. Con eso que me acabas de responder, también, consultarte, Julieta, ¿qué es lo que ustedes están buscando con ICI? No solamente quedarse como un elemento donde uno pueda encontrar todo lo último en tecnología, sino que también ser una suerte de bazar general. Así es, queremos llegar mucho más de lo que el consumidor pueda necesitar, de que diga, bueno, esto necesito y sé que ICI.com no tiene. A ese camino vamos. Por eso incorporamos todo lo que es mueblería, incorporamos todo lo que es electrodomésticos, pequeños electros para el hogar. Incluso, si te pones a mirar ICI.com, incluso vendemos cubiertas, elementos de ferretería, de librería, juguetes y muchísimo más. Nuestra apuesta por el e-commerce es expandir lo máximo que podamos, siempre que el público nos pida, porque mucha gente dice, ay, necesito este tipo de cosas, este tipo, y nosotras ahí vamos y vamos incorporando y vamos probando. Bueno, me parece que es interesante también esta proyección y todo lo que están haciendo y trabajando. Por último, consultarte, aparte de volver a sentirnos muy contentos también de que hayan tenido la posibilidad en este año de ser en el rubro el protagonista principal de lo que es empresa proveedora del año, Julieta, y destacar un poco en esta última parte también un poco la proyección de este 2023 y cómo están viendo este año. La verdad que este es el año donde creemos que vamos a superar lo que fueron años anteriores porque tenemos muchísimo, la verdad que hay muchísimo por crecer y estamos trabajando en mejorar nuestras logísticas para poder llegar más rápido al cliente. Incorporamos nuevamente nuestros e-lockers para que el cliente pueda ir a comprar en la web y retirar cómodamente las 24 horas del día a los 7 días de la semana sin tener que preocuparse por el horario. Y estamos trabajando en eso para poder seguir ampliando. Ampliando nuestro portfolio de productos y llegar a más gente que aún no nos conoce. Entonces, creemos que este año va a ser un año muy positivo y vemos con mucha esperanza y con mucha alegría los resultados de fin de año. Muy bueno, muy importante. Julieta, recordarnos de vuelta los canales como para que la gente que esté viendo esta nota pueda acceder también a todo el book que tienen ustedes de productos y de posibilidades también para tal vez tener hoy algún teléfono nuevo o algún elemento que esté necesitando en su casa. Así es, nosotros tenemos nuestro centro de experiencia en Ciudad del Este en Avenida Adrián Jara esquina Regimiento Pirimebuy y en Asunción estamos frente mismo a Paseo Carmelitas en Avenida España esquina Melvin Jones. También pueden comprar con nosotros en nisei.com entregamos a todo el país con el envío más rápido al Paraguay y también pueden seguirnos en las redes sociales con Nisei Paraguay con doble S en Nisei estamos en Instagram en TikTok en Twitter en LinkedIn en todas las redes que te puedas imaginar así que pueden seguirnos ahí nos pueden preguntar acerca de productos pueden sugerirnos cosas y así recibimos a los clientes. Enhorabuena y que así sea ojalá que realmente la gente poder acceder a esto gracias Julieta un placer conversar contigo gracias Juan Pablo chao chao Julieta Arce de Marketing de Nisei hablando con nosotros aquí en la mañana de 5 días hacemos la pausa a las 10 no se pierdan Samuel Acosta con Monitor Económico de Nisei de Nisei